Piden tumbar nombramiento de Benedetti como embajador ante la PAU. Leiva no puede usurpar funciones públicas. Los demandantes aseguran que la selección de Benedetti para ese cargo diplomático es ilegal porque el canciller ya estaba suspendido de sus funciones cuando lo nombró. Una demanda que busca declarar la nulidad del nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la PAU fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los demandantes argumentan que el canciller Álvaro Leiva cometió una usurpación de funciones públicas con este nombramiento, alegando motivaciones inapropiadas detrás de esta decisión. El litigio se centra en la acusación de que el nombramiento de Benedetti como representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, se realizó por razones personales y no basadas en el mérito o las cualificaciones. Según los demandantes, este acto constituye una violación de los protocolos estándar y podría tener implicaciones negativas para la representación del país en esta importante entidad internacional. En profundidad, la demanda sugiere que hay una intención oculta detrás de la selección de Benedetti, insinuando que se trata de una forma de compensación o para proteger secretos, lo cual compromete la integridad y la transparencia que se espera de los procedimientos gubernamentales. Además, este caso ha generado un amplio debate sobre la idoneidad y la ética de los nombramientos públicos, poniendo en relieve la necesidad de un escrutinio más riguroso en estos procesos. Desde el anuncio del nombramiento ha habido una mezcla de respuestas por parte de la opinión pública y expertos en derecho administrativo, muchos de los cuales piden más claridad sobre los criterios utilizados para esta designación. La situación ha llevado a un examen más detenido de las prácticas actuales en el manejo de los cargos diplomáticos y ha llamado para una revisión de las políticas pertinentes para asegurar la transparencia en la justicia en estas decisiones. El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre este caso podría establecer un precedente importante en términos de cómo se gestionan las nominaciones y nombramientos para posiciones claves dentro del gobierno, y podría influir en futuras deliberaciones y decisiones relativas a cargos diplomáticos y otras posiciones de importancia estratégica para el país.